Música Esto es Villaniño Música Ando por ahí Con los de siempre De un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y desde que salí Te quieren repetir Pero ando en otra Baby ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre De un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre De un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y la joven de 5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Con el B&B Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdona Este ruido se va a atender Y eso sin nadie tromo Rico papá La verdadera bichota papi Ya tú sabes La verdadera bichota papi Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana ripé Hasta abajo desde las 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana ripé Y ando por ahí Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuento como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana ripé Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana ripé La Guaracha, niño, la Guaracha La Guaracha, niño, la Guaracha Ya tú sabes, mmm, caro y G, como Raya Cuidado, mmm, que venimos por ahí Como un flow bien cabrón La Guaracha, niño, la Guaracha